El transporte público se va a ir regularizando de diversas maneras. En unidades de transporte de diversos tamaños y modalidades. Ejemplo, el metropolitano. Ejemplo, el tren eléctrico. Ejemplo, el taxi autorizado. La mototaxi autorizada. En la medida que haya más gente y menos unidades, más hacinamiento. En el taxi van tres, ese taxi colectivo no se puede. Es informal el taxi colectivo. Pero si en un taxi va una familia y están cinco versus el señor que maneja. En menos a un metro de distancia. Y en la mototaxi, igualito. Hay veces entre el papá, la mamá, los hijos y el abuelo. Cinco en un mototaxi. Lo hemos visto. Y a veces se comparte el mototaxi. Van todos en el mototaxi. ¿Dónde vas? Yo voy para abajo. ¿Quién se sube conmigo? Y se suben dos y bajan. Que ni se conocen. ¿Pasa eso o no pasa eso? En el mundo informal. Eso no pasa en Europa, no pasa en Asia, no pasa en Chile. No pasa en Colombia, pasa en el Perú. El transporte del Perú es como es. Miren la nota. Como parte del proceso de reactivación económica, ahora le toca a nuestro tantas veces criticado sistema de transporte urbano. Buenos días. Buenos días. Y esto también incluye a los mototaxis. Según el ministro de transporte, Carlos Lozada, solo podrán regresar a las pistas los mototaxistas formales. O sea, los que pertenecen a alguna asociación de transportes y no los piratas. Sin embargo, no es un secreto que estas mototaxis circulan desde el día uno de la cuarentena. Usted necesita 50 soles al día. Claro, y tengo que sacar más todavía. Normalmente se puede sacar, pues, 90 soles, dependiendo del tiempo que lo invierdas aquí, ¿no? Y lo han venido haciendo cada día durante los 56 que llevamos de aislamiento. No, a la pasadita no me está ahí, estoy esperando, como se llama, para mi familia que está haciendo compras nada más. ¿Qué nos hace creer que ahora sí podrán controlar qué mototaxis salen y qué no? Sobre todo cuando la tarea de fiscalizar estará en manos de las mismas municipalidades distritales que no pudieron ser eficientes en la entrega de víveres. Ha llevado a la gente para ahí en oscuridad, así, en tinieblas, les ha llevado a toles. ¿Y por qué nosotros acá? ¿No sabemos comer? Sabemos comer, señor. Han sido beneficiados las personas que están de la parte de arriba, han sido beneficiados. Nosotros, esta parte de acá, ni la parte de acá, nadie ha sido beneficiado. Los protocolos a seguir para las mototaxis y también para buses, coasters y combi exigen que tanto conductores como pasajeros viajen usando mascarillas. En el caso de los choferes, se les debe tomar la temperatura y limpiar sus vehículos a diario. La distancia dentro de los vehículos debe ser de un metro, o sea que en una mototaxi debería entrar un solo pasajero por viaje. ¿Podrán las municipalidades hacer que esto se cumpla? Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al menos ya aprobaron la transferencia de 24.696.284 soles a la Municipalidad de Lima para asegurar que el servicio de transporte sea limpio y también para impulsar medios alternativos, entre ellos las bicicletas. Si de protocolos hablamos, también se ha aprobado el que concierne al transporte terrestre y ferroviario de carga. Para ellos también se incluye la limpieza de camiones por dentro y por fuera, lo mismo con los conductores y otros tripulantes. Con la cuarentena obligatoria, uno de los sectores más golpeados del transporte era el turístico y el escolar. Este miércoles se aprobará una norma que puede ser sus salvavidas ante el nulo ingreso económico que registran. Esta norma les permitirá brindar servicios de movilidad a trabajadores de empresas públicas y privadas. Lo que hasta ahora se ha realizado para garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad en el transporte son operativos inopilados. Fueron 32 los que se hicieron este martes en toda la capital. ¿Alcanzará con eso para evitar que los buses se conviertan en un potencial foco infeccioso? Mientras tanto, mucha gente tiene que salir a trabajar y ya se moviliza con más resignación que seguridad. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalast es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores. A la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.